Para toda la gente se fuerza la máquina No, ahí va El jazz y el rock and roll Un total de sentimientos Por donde habla el corazón Así se gasta adrenalina Y se bebe mucho alcohol Para afinar las emociones Y acordarse del dolor Se fuerza la máquina De noche y de día Y el cantante con los músicos Se juega la vida Se fuerza la máquina De noche y de día Y el cantante con los músicos Se juega la vida